¡Vamos a empezar! Organización Electrobols USA México Vamos a empezar solamente quiero decirle a los amigos de los palitos Por favor, con orden, no vayan a mover los botones de la carita Por favor, los palitos arriba Angelito CMK 07, Chiqui Peque Contigo Morritos, Cal 78, Platoso 16, El Rolas y El Peri ¡Vamos a empezar! ¡Ale! ¡Sai rico! ¡Sai sucesito! ¡Aquí va con la 13! ¡Vuelve a Andy! ¡Fianito! ¡Fianito! ¡Aquí va a ser la casa de la siguiente! ¡Fianito! 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 Porro, mi manchito, un pausolidero, siglos y vengores, organización para ver mirarlas, que ha dado tus aigados dulce peces, un tal peces, un tocotil. La banda con dos, con mis amores, me ha visto un coro de 12 soñadores, que vayan ahí, siempre cantivo, saldóces hijos. Manchito, 16 años, 16 años juntos. Organización Electrovoix, Yoquece, México. Opusión, Andrés Salantón, de las huertas, organización SMSA, Andrés Jorrego, Amigaito Lupa. Deporto Lupa, niños pagos, son de las cajas. Saludos, Mesías. Edgar Juárez, Black, Aníbal Sin Amor. Manos, 166, Fuerza, Matel Trece. Toluca, chúntalo. Iván Toluca, San Miguel Almoloyanes, Comisado Forever, Cuadro, Canalito Revolution, En Mis Locos, Vibre Pandama, Borrachito, Forever, San Andorro. De regreso, Familias Fantasmas, Kelly y Kelvin, niños en el corazón de Ángel. Organización Guerrero. Toluca NSA, niños en el corazón de Ángel. Cibercitos, Organización Boyle, San Lucas. Sonrisas, morros, locos, locos. Pandama, Organización SBK. Visito, Angelito Forever. Puro Pandama, Payaso, Negrisal. Todos, Michan, Guache, Sarga. Toluca, chula. Recordé que es ese. Todos los blagosos. Dieciséis rolas. Locos, Perry, Marco. Llegó la banda del carro rojo. Misterioso. Sangocecito. Salud inalcanzable. San José del Sabor, Pequeño Están. Boynani, Mane. Ver, Gris, Gil, Erick, Brian. Activo Celsa, DC. Boynenlo. Celsa, Juárez. La banda. Ese Rifa, San José del Rincón. Lobito, Upa, Upa. MK07. La Purísima Isla Huaca, Ranón. Borro Azteca, Depredadores. Sandy. Princesita. Destrói el canal de Revolución. Llegó el día a la hora. Seguidora Paquitos 13. Paco Luis. San Antonio de las Huertas. Angelito Forever. San Gosecito Yassi. Niña Sonidera. A tu pisa vamos a pasarnos. La Bienvenida. Lucky Parrandero. Stocking Charro Choche Verde. Siempre Maldito. Misterioso. San Gose. Llegaron Pequeños Estar. Boy, Gil, Gera, Mane. Brian. Manguernas. Juanito. Sensación Sonidera. MK13. Carmen Uriel. Amor Fantasma. Simpatía Loca. Cosmo. Mi princesa Nelly. Susana Amor Fantasma. Niños del Corazón de Ángel. Cosmielo en la Regla. Los Gajas del Matín. Fabi, Beca, Damián. Toluca. Vegabato Roy. Niños del Corazón de Ángel. Báilenlo. Bueno, José. Lupillo Aery. San José del Sabor. Pachitas 3. Somos Sonidero. Niños Sin Amor. 3, 2. Nos llamamos Fandama. Camilo Gato. Llavero. Panas Chango. Toluca. Chunda. Los Bins. Iván. Toluca. Travieso. Plus. Brother. Miranda Celsa. En su amor. Nashi. Pollo Angie. Luis de Luco. Black Boss. Nenita de Crisán. Y Echo. Organización que rifa. Marihuanito. Borro. Bossi. La Onda Chola. Mateo Mar Mísico. Isla Huerta. Hay cada zona que es. Depresión Loco Marela. Humberto Don Gato. Llegó la vana del carro rojo. Malditos miseriosos. Los Blagosos 16. Los Blagosos 16. A ver. Voy a ver de dónde nos hemos mandado saludos. Gracias a la seguridad municipal. Gracias a la seguridad municipal. Grandes carnales. San José del Rincón City. Pequeños estar. Andrés. Muy contigo. Organización de otro nivel. Angelitos Ruiz. Chicos solitarios. Saludamos al ciudadano presidente. Nuestro gran amigo. Y todo su honorable ayuntamiento. Gracias. Nuestro amigo Mario Santana Carabacal. Nuestro ciudadano presidente. Que Dios lo bendiga por acordarse de los jóvenes. Vamos a comportarnos. Yo les pido nada más eso. Que vean nuestras autoridades. Que sabemos portarnos bien. Bofos. Mini Edu. Chuchito. Niño del corazón de Ángel Reyes. Forever. Para el Roger. Y toda la banda presente. Toluca. Niños de San Arquía. Fandama Forever. De este lado. Fandama. Los niños del corazón de Ángel. Alberto. Y su amor. Eli. El pequeño Dylan. Llegaron contigo. San Miguel Almolayán. MK 13. Desde Metepec. Jalitepec. Centro de Angelitos. MK 07. Los Boilers. El Gus Gus. Y el Rockwix. Vaguitos 13. Niños de la oscuridad. Juanito. Te amo Pani. El famoso Mauri. Mandamos esto rápidamente. Saludos rápidamente. Para nuestro amigo que nos regaló. Un San Miguelito. Gracias. Llegó la organización que rifa. Maldito Marihuanito. Morro Boss. Y contigo César Juárez. Mario. Inquietos 13. César Juárez. Saludos al almas de cristal. Y Angelitos. Este es el efectivo del regalo que nos dieron. No es un pájaro. Ni menos un canario. Es la imagen de San Miguelito. Que representa a mi barrio de los niños pobres. Con mucho cariño para ti. César Juárez. Farnama. San Miguel. Armoloyan. Toluca. El Moto. Sobrino Sammy. Chucho. Lleguero. Cala. Bola. Papu. Pequeño Alexis. Mamosito Nito. Gracias. Que Dios los bendiga. Ahora publicidades. Alejandrita. Isla Huaca. Chavitos Enigmáticos. El Mamoso John. Organizaciones. Label. Acambay. Toluca. Los Número 1. Huepachosos 13. Chame. Perlo. Vito. César Contigo. Pequeños del Futuro. Primo Lucky. Canalito 611. Almas de Cristal. Angelito Sedú. Chagi. San José. Los Vaguitos de la Maldita 16. Lonita Forever. Morros Locos. Natalie. Omar. César Juárez. De este lado. Para saludar a la Cranguis. Cranguis. Mi amor. No veo bien. Para el famoso Sammy. Ahí está la luz presente. Princesa Forever. Nayel Lucy. Y la Osa. Princesitas de la Noche. Contigo. La hermosa Hermita. Gracias. Chicas. Sanstis. Malditos Marihuanitos. El famoso Mauri. Saludos de este lado. A los niños del corazón de Ángel. Para cotizados Forever Cuadros. Amor Dulce. Para el Club del Futuro. Lucky Parraneros. Los Guisaches. San Gosecito. Del Rincón. La OTL. Sonrisas. Organización. Cinco de los Reyes. En la organización. Morrito Fantama. Chundaro Dix. El Perro del Mal. Malditos Manjeras. Para saludar a los activos. Plus F4. Crash. Camión. Fantasmazo. Contigo. La Máxima Supremacía. Angelitos MK. 07. Black Muster. Pancho Locos. Muñeco Alex. Sector Chore. Ceci Rata. Carlos Veo. Luis Pani. Panchitos Caguamas. Los creativos del saludo. Pequeños Lankes. Cristalitos Bonsai. Extraños Canalitos Cóndor. Contigo Villa Victoria. Remo Bosque. Organización Electro Voice. Electro Voice. USA México. 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 México.